En el marco del convenio interinstitucional entre el municipio de Loja y el municipio del Cantón Naranjal, esta mañana se llevó a cabo la primera rueda de prensa de lanzamiento del Festival del Cangrejo Rojo 2024, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de agosto en la región costera. Lo más importante recalcar es que este festival se lo da siempre, semanas antes de la última veda del cangrejo, en el momento exacto y el punto propicio donde el cangrejo se encuentra en la mejor forma y de la manera más deliciosa que los ecuatorianos se vuelven locos y pues todo el mundo nos visite en Naranjal. Dentro del festival participarán 45 servidores gastronómicos, los cuales han tenido una preparación más de dos meses de capacitaciones en lo que es buenas prácticas en manufactura, manipulación de alimentos, en el tema de capacitaciones gastronómicas, muchos de ellos son chefs certificados por escuelas e instituciones a nivel nacional y tendremos también el tema de aproximadamente 100 emprendedores, los cuales tendrán pues sus negocios de piqueos, de reposterías, de artesanías, dando a conocer pues todos los productos que brindan Naranjal. Este festival gastronómico ofrece una oportunidad para destacar la cocina local y promover el turismo culinario, proporcionando a los asistentes una experiencia única para explorar y disfrutar de los sabores tradicionales y creativos elaborados a base de cangrejo. Durante este evento, tanto la ciudadanía local como los turistas podrán disfrutar de una gran variedad de platillos. Hoy hemos traído lo que es el chop suey de cangrejo, que lo pueden tener presente en la mesa, y también lo que es el sushi. Entonces, ese día vamos a tener lo que es cangrejo al ajillo, lasaña de cangrejo, canelones de cangrejo, arroz con cangrejo, muchas variedades, inclusive hasta corpiche de cangrejo. Entonces, la invitación es para todos ustedes, vaya con su familia a pasar un día muy ameno, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, en torno a la madrugada. Entonces, la invitación está hecha para ustedes. Así también como parte de este convenio, Loja estará presente en este festival, mostrando también su gastronomía típica y muchos otros emprendimientos con los que cuenta este sector. Así lo dio a conocer Michelle Ordóñez, directora de turismo del municipio de Loja. Y nosotros podamos llevar todo lo típico de Loja, el café, el tamal, la cecina, la comida con vino, que es muy apetecida por el público que visita Naranja también, y potencializar de esta manera nuestra gastronomía local. La idea de esta invitación, de este cruce de eventos, es justamente potencializar, los rojanos también a través del Festival del Cangrejo, potencializar nuestra gastronomía. Estaremos ya reuniéndonos con quienes formarán parte de este nuevo evento allá, que queremos invitar que sea la parte rural también, que acompañe y pueda potencializarse. De esta manera hacemos un apoyo mutuo entre las dos municipalidades, promocionamos la parte gastronómica de la costa, y nosotros como municipio de Loja estaremos apoyando a los emprendedores que vayan a este festival, a poder también posicionar a la gastronomía de Lojana y a la gastronomía de la sierra. Es por ello que representantes del Cantón Naranjal reiteraron la invitación a la ciudadanía para que participen del Festival Gastronómico del Cangrejo Rojo a desarrollarse el domingo 4 de agosto. A cada persona de este país, no solamente de Loja, para poder invitarlos a que nos acompañen a este festival. Entonces, a nombre de la alcaldía, les hacemos la invitación el domingo 4 de agosto en la avenida Olmedo y Panamericana. A partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana tendremos una experiencia fantástica, pero sobre todo segura. Nosotros al turista le ofrecemos una seguridad desde que llega hasta que retorna a su hogar. Con el contingente policial, militar y municipal necesario para que cada uno de ustedes, quienes nos visiten, sepan y vivan la experiencia que es Naranjal. El Festival del Cangrejo Rojo se lo vive sabroso y como nosotros decimos en Naranjal, el domingo 4 de agosto todos los caminos conducen a Naranjal. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.